...de tus noches, Raymond y sus amigos. Bueno, mis amigos, oiga, hoy hay muchos personajes aquí. Esta noche tenemos muchos personajes, aquí lo que hay es un corre y corre, pero estamos listos. Vamos a salir, ¿verdad? Va a salir el programa, va a salir, va a salir, va a salir, porque tiene que salir. Vamos a olvidarnos de esto y vamos a hablar que por fin empezaron las clases online. Ayer se cayó el sistema, no hubo clases, pero hoy empezaron las clases online. Hoy se volvió a caer el sistema. ¿Qué día? Hoy es martes. Empezamos el lunes. Ya para lo que queda. Ya para el lunes, vamos a cuadrar esto bien. Pero nada, no vamos a hablar de malas noticias. Mira, vamos a olvidarnos de todo esto, de verdad. Hoy nosotros vinimos aquí a reír, a pasarla bien. No se pueden perder el programa de esta noche. Arrancamos, nos vamos con el hashtag de la noche. Aquí estamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos. Hoy hay tremendo programa, ¿verdad? Tiene que estar todo el mundo pendiente. Yo de verdad es que antes de que arranquemos con la comedia, quiero felicitar no tan solo a mis compañeros artistas que están fajados corriendo y cambiándose tanto de ropa para prepararse para esta noche. Más los ensayos muy fuertes con también el equipo de producción. Gracias por fajarse y a los técnicos para que este programa salga, porque el pueblo quiere reír, el pueblo quiere reír, así que aquí arrancamos. Así mismo, ya vamos a conectarnos todos rápidamente en las redes sociales de Raymond y sus amigos. Y ya que estamos de back to school, vamos a preguntarle a nuestro público qué parte de sus casas ustedes consideran que es su salón de clases con el hashtag mi salón es. Tú sabes que uno tiene como que un área, yo por ejemplo, mi salón es la mesa del comedor. La mesa del comedor, otro está en el family, otro en el laundry, hay mucha gente que está estudiando en el laundry. Sí, para no tener ruido, sí, porque online hay que conectarse. Hay un espacio en el laundry para estudiar. ¿Dónde estás estudiando? Hasta en el carro, en tu cuarto, ¿dónde estás estudiando? Así que participa y arrancamos inmediatamente con la comedia. Vamos, vamos a empezar con la comedia en Raymond y sus amigos. Muchas gracias, qué bueno sentir el calor del público nuevamente en el estudio. Gracias, familia, por estar aquí nuevamente. Vamos poco a poco. De 8 mil personas que caben aquí, hay 50 hoy. Gracias a ellos por compartir con nosotros. Y a ustedes les dedico este mensaje hoy que viene vintage. Viene vintage porque hay que hacer cambios en la vida. Además, amiga, yo estuve en un tutorial. Y quedé... ¡Guau, guau, guau! ¡Venga! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Gracias. ¿Ve cómo hay que maquillarse? Y el mensaje es el siguiente. Hacer el amor con otro, no, no, no. Sí, sí, sí. No es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa, no destilan los poros del cuerpo, ambrosía salpicada de tequieros. Mensaje que ya es un himno nacional en todas las barras que tienen karaoke. Gracias a Alejandra Guzmán. Habiendo dicho esto y luego de enseñarle mi resultado del tutorial de maquillaje, vamos a ver de qué trata el caso de hoy. Me tiene malo a los nervios. Esa mujer está loca, doctora, está loca. Miren, no puedo ocuparme esto. Se supone que tú me ames porque tú lo juraste frente a un juez. ¡Dile! ¡Dile! Gato encerrado. Muy buenas noches. Bienvenido, dígame el motivo de su demanda. Doctora, permíteme estar aquí. Yo vine aquí para... Yo vine aquí a convencerla, de verdad. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, por favor! ¡Abre la mente a esta gente para así poder entenderlo! ¡Me estoy volviendo loca! ¡Ya no puedo más! Eso lo vi hace un ratito en YouTube. Bueno, vamos entonces que usted me dice... Vamos a darle 250 dólares de multa... ¿Por qué? A cada uno de ustedes, por estar con esa changuería aquí. Dejen la charrería. Ok, vamos a empezar. Dígame, usted... Precisamente, yo vine... Mi nombre es Noah. Noah Atrapado. Ok. Y yo vengo aquí a tratar de convencerla, precisamente a convencerle a usted. Y yo soy de gajosa. Penélope es de gajosa. Él es mi esposo. Dile, baby. ¡Dile, déjame! ¡Dile, déjame! Tremendo, sí, ok. Yo te dije que hablaras. Bueno, no, usted no me dijo que hablara, pero como él es mi esposo, pues yo quería que usted supiera que él es mi esposo. Ah, mire qué bien, pues mire qué chévere. Y como yo soy aquí, la alagüenza, pues yo te digo que tiene 250 dólares. Entonces, ¿tú sabes cómo se llama este? No. Tito. Mi maje Tito. Ok. Cuando Tito habla... ¡Cállala! Se calla la gente. Muy bien. Así que, si no te callas, te doy una multa. Perdón. Todo depende a Tito. Ok. ¿Mi qué? Tito. Mi maje Tito. Muy bien. Continúe. Doctora, no dé con Tito en el cosito. No dé con Tito porque me va a sacar el corazoncito de sitio. Ok. Mire, precisamente de esto, de esto es que yo quería convencerle a usted, doctora. O sea, ella es así siempre. Ella... Es como una obsesión. Ella es mi esposa. Ajá. Ella es mi esposa, pero ella siento que todo el tiempo me tiene asfixiado. Ella quiere estar encima de mí, apretada encima de misa. No me deja respirar a veces, mire. Bueno, pero está bien, hay distanciamiento social. Pues ve, me pregunto por dónde te tiene apretado. Me ha pirado por todo esto. ¿Qué bien? Ella quiere que todos lo hagamos juntos, doctora. Ella, si yo voy a hacer ejercicio, ahí está pega. Ajá. Si yo voy a trabajar, se quiere ir a trabajar conmigo. Si yo quiero ir a jugar, balonceto ya se quiere ir conmigo. O sea, yo quiero ir con mis panas a salir. Ella quiere estar pegada conmigo. Yo quiero... Ella todo el tiempo quiere estar pegada conmigo. Ay, cosita de mami, cosita de mami. Mire, para usted va hasta dónde llega. Espera, 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 antes, antes de la camisa. Si usted quiere ir a jugar, ella quiere ir. Ella quiere estar pegada conmigo. Y si acaso usted va a jugar gol y se le inunda el apartamento, usted se tiene que ir en el hoyo 10 porque tiene inundado el apartamento. Ella quiere estar conmigo. Y cuando llegas allí a tu casa, era la casa al lado que no es la tuya. Ella quiere estar conmigo. Eso es según mis notas. Ok, continúe. Usted está más clara que el agua, doctora, de verdad. Ok. Usted está más clara que el agua. Qué suerte tuvo que no fue su apartamento. No, yo siempre... Mire, y si ella... Y esas cosas pasan los viernes. Pero si ella hubiera estado, si ella hubiera estado en el apartamento, eso no pasaba. Pero como que ella estaba enganchada conmigo, pasó eso. Y me iba a enseñar algo. Sí, mire, ah, mire hasta el nivel, doctora. Ay, Dios mío. ¿Me puedo tomar un poquito de... A ver, tome, sí. Ay, cosita de mami. Relate. Mire, mire hasta el nivel de locura que ha llegado conmigo. Mire, mire esto, doctora, mire. Enséñásela, enséñásela. Se lo voy a enseñar, creo que se lo voy a enseñar. Mire, doctora, mire esto. Primero que no es su tamaño. Mire esto. Mi demandada favorita. Mírelo, mírelo. Tampoco es mi tamaño, pero... Mi demandante favorito. Vio eso, doctora. O sea, que te obliga... Me obliga a poner la misma camisa, doctora. ¿Saben qué? Yo me quiero morir. No, no, no. No te mueras. Déjeme morir, déjeme morir. No, no, no. La verdad es que están bien charras las camisas esas. No, para nadie están charras, doctora. Ok. ¿Tú quieres llorar? Mire. Mira, llora el frente. Necesito una promo para esta semana. Bueno, de verdad yo exijo... ¿A qué cámara, señor director? Para que me llores. Doctora, yo en verdad exijo mi libertad. Un poco de espacio. Y si no me das espacio, doctora, yo quiero el divorcio. ¿Cómo es? ¿A qué cámara lo digo? ¿A qué cámara? Vamos. Ven, acá. Acá. Yo quiero un espacio. Y si ella no me lo da, yo quisiera el divorcio. Ok, márcame ese tag para promoción para la semana que viene. Está bueno. Bueno, vamos a ver usted cómo se defiende. Pero ¿cómo que quiere el divorcio? Mire, doctora, ya le dije que soy de gajosa, Penelope es de gajosa, él es mi esposo. ¿De los gajosas de comerío? Sí, de los gajosas de comerío, de trapado. Perdón, es que yo soy bien fanática de usted, me encanta. Y no se habla en veoje, sigue así hablando. Sí. Entonces, no entiendo por qué él se quiere divorciar, porque él es mi todo, cosita de mami. Mira, que tú eres una latosa, una pegajosa. Yo me quiero comiendo. No se va a morir, no se va a morir. Ok, vamos, vamos, alguien trajo algún testigo aquí. Yo, doctora, yo traje testigo. Ok, que pase el testigo, por favor. Ok. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, a ver qué es lo que él puede añadir a este caso. Dígame su nombre. Mi nombre es Bon, Alan Bon, para servirle. Alan. Ok, ¿qué me puede decir de este caso, señor Alan Bon? Bendito, doctora, esa mujer me lo tiene enfermo de los nervios, lo tiene malo de los nervios. Te llevo, como es. Te llevo, caballo. Eso es todo. Bueno, si quiere, él puede abundar más. Ok, un momentito, un momentito. Un momentito. Lo traemos a Miami. Le pagamos al Mandalay un fin de semana en la suite para decir, esa, si me puede abundar. Abúndale, caballo, abúndale. Bendito, doctora, que esa muchacha me lo tiene malo de los nervios. Bendito, lo tiene enfermo de los nervios. El caballo, te llevo. Te llevo. Te llevo, caballo. Al hotel. Sácalo de aquí. Sácalo. 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 Bien. Te la comiste, bro. Oye, como abundó. Y que haga el check-out, ahora mismo me lo sacan del hotel, que me cuesta mucho dinero ahí. Vamos a traer a una psicóloga que viene por primera vez a este programa. Doctora, me siento tan emocionado por estar por primera vez en su programa. Ok, vamos a ver lo que nos tiene que decir la pájara esta, que viene cada vez más loca. Doctora, estaba escuchando el caso desde mi camerino, mientras saciaba mi sed. Y este caso, doctora, esto está mejor que una serie de Netflix. Buenísimo este caso. Ok, ¿qué le dice su experto? Doctora, mi expertise a mí me dice que este hombre, este caballero, está más asustado que un niño cuando llega a kinder. ¿A quién? Yo le entiendo. Era una combinación entre pre-kinder y kinder. Exacto. Krinder está más asustado que un niño cuando llega a pre-kinder, doctora. Ok, ahora sí. ¿Y sabe una cosa? Sí. Que los teóricos en psicología como Erickson. Ah, ¿yo tuve un teléfono de eso? No, doctora. Bueno. Erickson es un teórico de la psicología. Ah, por eso sí. Que ese caballero lo que diría es que se meta cuatro palos para que se suelte un poco es lo que necesita. ¿Usted cómo lo dedujo eso? ¿Cómo lo dedujo? Hoy hay público. Qué bueno que me preguntó, doctora, porque hoy hay público. Hoy hay público. Por mis estudios en psicología, pegajosología, apretarología, parjalogía, yaotías, sandías, su tía y la mía. Y en conclusión, hay que medicarlo. Que a ellos, mis pequeños saltamantes, doctora, hay que medicarlo a los dos. Se tiene que medicar ella, se tiene que medicar él y de una vez me medico yo también. Pues vaya y me dedique. Parece que ella viene y me dedica también. Bueno, la tiro. Bueno, vamos a la decisión del caso. Doctor, está bien. Ella quiere que le come el críndel. Está bien. Tranquilo. Ustedes están... Miren, mi decisión del caso. Quiéranse, ámense. Mira cómo tú la estás mirando a través del acrílico. ¡Mírame! ¡Mírame! No, el divorcio no es el momento. Busquen ayuda. No les voy a conceder el divorcio. Hablen, arreglen las cosas. Pero eso sí, la charrería de las camisas me la eliminan. ¿Qué he dicho? Y te toma charra.